Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor y estamos hablando sobre los cuidados de estos bebés en sus primeras etapas de vida. Y ya nos indicaron que tenemos por ahí una llamada en espera. No sé si comenzamos con la llamada que tenemos en espera. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Le llevo para preguntar, yo tengo a mi bebé de nueve meses y todavía no le pronuncia ninguna palabra clara. ¿Cómo puedo ser? ¿Es normal? Tan linda su pregunta, mi señora. Muchísimas gracias y por ahí también escuchamos a este bebé que no quiere decir sus primeras palabritas o sus primeros balbuceos. Mis doctores, ¿qué podríamos decirle tal vez a la señora que nos llamó en este momento? Doctora Jesúsa. Ya, este, bueno, primeramente ya un niño a partir de los siete meses de edad ya debe decir, este, una palabra. Por ejemplo, papá o mamá. Si su niño tiene nueve meses y todavía no dice alguna palabra, puede ser por falta de estimulación. Entonces, primeramente, tenemos que usted, primeramente, cuando coja a su bebé, cuando hable con él, tiene que mirarlo y que él también le fije su mirada hacia usted para que le vea los labios. Y usted diga, mamá, papá. Y hacerlo varias veces al día para de esa forma poder estimularle. Claro, o sea, mire qué bonito. Esto de la estimulación está bastante en boga y en estos actuales momentos y realmente son estos pequeños detallitos que pueden hacer que su niño desarrolle de una manera adecuada, sí. Claro, porque generalmente a veces las madres pasan ocupadas y no hablan con el bebé. Ese es el problema. Entonces, muchas veces, como que el bebé dice, no conversa conmigo. Entonces, el niño pasa casi, ¿cómo se dice? Sin escuchar voces. Sí, es verdad. Doctor Ramón, algo quería comentarnos, sí. Sí, este, como usted decía, estamos viendo ahora lo que se llama estímulo. Estímulo que se lo hace desde el momento del embarazo. Es decir, cuando decimos crecimiento y desarrollo, son cinco parámetros que vemos y uno de ellos es el lenguaje. Entonces, esto significa que un parámetro es importante y dentro de eso entra el parámetro que se llama lenguaje, que es parte de la parte cognitiva, que es inteligencia. Entonces, si un niño no habla a los nueve meses, todavía no emite el lenguaje, yo tengo que ver los otros cuatro parámetros que son importantes. Como decía la doctora, claro, es uno de los más importantes de todo el lenguaje, pero uno puede esperar hasta el año de vida. Si no ha tenido un estímulo o si no ha visto un pediatra, debe ser visto por un pediatra porque de pronto puede dar señales de alarma de qué está pasando. Generalmente no es muy preocupante, pero en todo caso, pues sí, con un signo de interrogación, ver qué está pasando con los otros parámetros. Porque uno puede esperar hasta los años de vida para que emita una sola palabra. Si no, comenzamos a hacer o comenzamos a investigar trastorno de lenguaje a partir de esa edad de vida. Bueno, mire, estos datitos yo creo que son bastante interesantes y tenemos algunos mitos, doctora, doctor. O sea, hay algunas dudas, hay algunos mitos que tenemos, que nos han comentado nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, que quisiéramos compartirlos con ustedes. Nos podremos ir a uno de los primeros mitos que tiene que ver con la leche materna. Y es una preocupación de las mamás, porque en estas primeras etapas de la vida, cuando no sale la leche materna inmediatamente, ya después de dar a luz, de cuando ha salido su parto o su cesárea, ¿es verdad que es un signo de que la leche tiene mala calidad? ¿O es mentira eso? Porque esta primera leche, que si no me equivoco es el calostro, tiene los nutrientes esenciales para este bebé. Doctor Ramón, ¿qué podríamos mencionar aquí a estas mamás con esta duda? Sí, regálenme un minuto respecto a la pregunta anterior. Yo hablaba del desarrollo psicomotriz, que son cinco parámetros. Uno es el parámetro, un parámetro es el motor grueso. Motor grueso significa el sentarse, el caminar, el pararse. Que nos habla de corteza cerebral. Es importante por qué. Si yo tengo un solo parámetro que me está... Un niño no debe sentarse a los... Debe permanecer sentado a los seis meses y se va hacia un lado o se va hacia adelante. Esa es la posición de los seis meses. Debe sentarse solo a partir de los siete, ocho meses hasta los diez meses. Si hasta los diez meses yo no tengo que un niño se sienta, automáticamente es un hito para decir algún problema hay, como decíamos en el lenguaje anterior. Ahora, si un niño se sienta o se queda sentado solo, no es que se va a sentar, yo digo que se siente solo de acostado a sentado. Se puede tener, puede estar sentado en una posición recta, pero no es que se va a sentar solo, es difícil. Y en la leche... Ya, hay muchos mitos aspectos respecto a la leche materna. Está demostrado que las dos únicas causas que hacen de que no produzca leche la madre es, primero, el estrés. Y, segundo lugar, el que no se lo prende al pecho. Si una madre nace, ¿qué es lo que hacemos normalmente en cualquier hospital o en la maternidad? Yo trabajo en el pulso. Lo hacemos apego precoz. Es decir, la madre, el niño nace, sea por cesárea o parte normal, y tratamos de hacer automáticamente apego precoz, que es poner el bebé en el pecho de la madre. Exactamente. Eso va a ayudar a estimular la producción de la leche materna. Eso va a estimular la leche materna. Está demostrado que hasta el aspecto psicológico influye en eso. Que son factores que van a influenciar, porque como nunca le ha dado de lactar la mamá al bebé, entonces no tiene ese estímulo. Insisto, a veces cuando es por cesárea, viene de un estrés. Usted en la consulta encuentra muchas preguntas respecto a la calidad de la leche. No tiene nada que ver eso con la calidad de la leche. En África se ha hecho un estudio en los años 70, 80, en los cuales, por ejemplo, se dieron alimentación a madres bien nutridas, una mala alimentación, y a madres desnutridas, una buena alimentación. ¿Qué sí influenció en la calidad de la leche? Fue la buena alimentación. Entonces, sí está demostrado que la alimentación, digamos que una buena alimentación tenga una mejor calidad de leche en relación a la madre. Esa es clave, porque una mamá que está en este momento de la lactancia, pues tiene todo el estrés encima. No tiene la mala noche del bebé, tiene la angustia de dar de lactar. Entonces, tal vez todo esto se mezcla. Es un factor que puede estresar o puede complicar un poquito más la estancia de la mamá, que la estresa y puede generar este problema.